El mero. Bien amigos, continuamos en esta super entrevista con invitados de lujo porque las nuevas promesas de la música de Norte ya siguen surgiendo acá en la capital de Coahuila y aquí estamos con Dinastía Chávez, un grupo muy joven. ¿Cuánto tiene el compadre que comenzaron su carrera musical? Tenemos aproximadamente un año. El año pasado comenzamos con esta carrera. Bueno, pues vamos a pedir a toda la gente que está viendo la transmisión a través de las redes sociales para que apoyen de veras constantemente a los muchachos para que estén por ahí dándole like a la fotografía, a los videos que hoy estamos transmitiendo desde el turno de las leyendas porque la verdad un grupo que viene con todo y ya lo dijimos con un gran maestro, mi compadre Pepe Ramos. Pepe Ramos, sí, por supuesto, por supuesto, Pepe Ramos. De una dinastía de grandes músicos aquí en Saltillo. Bueno, bienvenidos muchachos, Dios los bendiga. Ya saben mis amigos, Dinastía Chávez llegó para conquistar los corazones de Saltillo y toda la República Mexicana. Continuamos en Cazador de Hidros, hoy por hoy, el programa de las multitudes.